Hola, 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 hola mi gente de que trae libas señores en el día de hoy este riquisísimo pernil al horno para celebrar el día de los padres felicidades papá y vamos a estar utilizando este pernil que tiene aproximadamente 10 libras de 10 a 11 libras aquí están ustedes lo que van a hacer es que lo van a lavar y le van a quitar el exceso que ustedes lo quieran ya una vez lavadito lo vamos a dejar unos 10 minutos en agua con vinagre 10 minutos en agua con vinagre o hasta que usted termine de hacer este riquisísimo sazón con el cual vamos a aderezar nuestro pernil ahí en pantalla usted está viendo todos los ingredientes que vamos a necesitar vamos a agregar en una fuente lo que es el aceite no tenga miedo con este aceite señores agreguenle exactamente esta cantidad también dos cucharadas no cucharaditas cucharadas de vinagre y una y media cucharada de sal sin miedo quien dijo miedo agrega la sal sin ningún miedo vamos a agregar también lo que es la pimienta al gusto por supuesto y recién molida que le da un saborcito mucho más rica todavía aparte de esto vamos a estar utilizando yo estoy utilizando dos cucharadas de ajo de ajo en polvo pero usted puede utilizar el ajo pues así como que molido natural utilice una cabeza si así usted lo decide o si no dos cucharadas de ajo en polvo aparte de esto una cucharada y un poco más aproximadamente de una a cucharada y media de lo que es el orégano ya molido usted mismo lo muele y se lo agrega aquí a ese riquisísimo aderezo señores un sobrecito y medio de sazón de esa sazón de color de este azafrán como usted le quiera llamar y también vamos a estar utilizando una cucharadita de sazonador en polvo señores felicidades al día de los padres y si te estás gustando como estoy sazonando este pernil suscríbete a mi canal comenta da like y también comparte vamos a mover a mezclar a mezclar a mezclar muy bien y una vez que esté mezclado ya nuestro pernil ya ha pasado este tiempo y aquí lo que vamos a hacer es que le vamos a botar el agua y lo vamos a dejar que se escurra bien escurridito una vez que ya este esté bien escurridito entonces lo que vamos a hacer es que usted lo puede hacer antes o después le vamos a hacer estos huequitos son como una cortadita esa misma cortadita que usted le hace el pescado esta misma se la va a hacer al pernil para que este coja el sazón mucho más rico mucho mejor y ese sabor quede que sea la envidia y que sea también así como que el que le llame la atención a todas las personas que estén en su fiesta y en su celebración del día del padre vamos a agarrar todo este sazón y se lo vamos a agregar por todas partes por todos los huesitos por todo lo que son las cortaditas a nuestro pernil tanto por arriba como por abajo le vamos a estar agregando nuestro sazón que ya hicimos y que está sumamente riquísimo recuerda una vez más no tenga miedo con la sal porque este sazón va a hacer que su pernil si es de 10 a 11 libras va a quedar perfecto una vez que ya hayamos puesto todo nuestro sazón impregnado nuestro pernil de este sazón por todos lados entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar un papel de aluminio pero antes de eso me estaba olvidando antes de esto lo que vamos a hacer es que le vamos a estar agregando unos 3 o 4 dientes de ajo extra señores si usted no quiere que su mano se le manche señor entonces usted agarre y póngase unos guantes para que usted esté como que con su mano más presentada si usted tiene una fiestecita luego lo que vamos a hacer es que vamos a agarrar un poquito extra de sal un poquito extra de sal y un poquito extra de pimienta y le vamos a agregar por encima a nuestro pernil luego vamos a colocar bien este cuerito este pellejo bien y vamos a agarrar media taza de agua media taza de agua y se lo vamos a agregar a nuestro pernil luego que ya hayamos terminado este procedimiento lo que vamos a hacer es que vamos a tapar vamos a cubrir muy bien nuestro pernil lo vamos a cubrir muy bien con lo que es el papel de aluminio cubrir muy bien con el papel de aluminio y llevar al horno por dos horas a 350 Fahrenheit tapado señores recuerde tapadito una vez que pase este tiempo de cocción entonces vamos a sacar el pernil le vamos a agregar aquí unas papitas una zanahoria bien cortadita media fina y después que este le esté agregado ya todo esto lo que es la zanahoria lo que es la papita por supuesto nos vamos a mantener bañando nuestro pernil vamos a mantenernos bañando nuestro pernil porque porque esto le va a asegurar a usted que sea mucho más jugoso cuando nuestro pernil llegue a 160 180 grados Fahrenheit entonces significa que este ya está pero lo vamos a dejar todavía unos 20 minutos extra lo que vamos a hacer es que en este tiempo le vamos a agregar después de dos horas por supuesto que le vamos a agregar la zanahoria y lo que es la papa le vamos a agregar y luego de agregarle todo esto entonces lo que vamos a hacer es que la vamos a volver nuevamente nuevamente va a volver al horno por aproximadamente unos 20 minutos en esos 20 minutos como usted está picando su zanahoria y su papa pues fina no tan gruesa entonces ya esta va a estar no queremos que nuestra zanahoria esté completamente desbaratada así no me quede como media crujiente entonces aquí lo vamos a regresar al horno pero lo vamos a regresar ya destapado no tapado recuerde muy bien destapado yo lo dejé a 400 grados Fahrenheit es de 450 pero si usted quiere cuando le falten unos 10 minutos porque son 20 minutos cuando le falten unos 10 minutos entonces usted lo que va a hacer es que le va a subir el fuego a 500 para que para que este este cuerito se le ponga bastante bastante crujiente así como está este señores esto está escuche escuche ay Dios mío esto está divino así que te dejo aquí con las imágenes para que vea como quedó este pernil y si te gustó mi video si te está gustando lo que está viendo y si tú crees que quedó jugoso que quedó doradito que quedó sumamente apetitoso entonces inscríbete a mi canal muchísimas gracias por ver el video y aquí te dejo con las imágenes recuerda algo señores le voy a dejar por ahí los huesitos del pernil para que ustedes no se olviden que estos estos huesitos no pueden botarlos sino que estos huesitos usted lo que va a hacer es que lo va a guardar y va a hacer unos ejercicios frijoles con este hueso y me quedan divinos así que muchísimas gracias y continúa viendo el video hasta el final para que vea de que huesos yo me refiero Bye, muchísimas gracias, Happy Father's Day, Feliz Día del Padre, Felicidades ¡Suscríbete al canal! Chau!